¡Nesquik! ¡Nesti! ¡Nesuko, pues, ven acá! ¿Eh? Quiero que te metas aquí porque el tipo que vimos dijo que la luz te afecta como a los otakus que no salen de su casa y no se bañan. Vamos, hermanita, hazlo por mí, ándale. Ay, ¿cómo chingas, Tangamandapio? Me llamo Tanjiro, estupida, Tanjiro. Y yo, Nezuko, no Nesquik, estup... ¡Nesquik!